Hola, somos Nabú Y estamos muy contentos de que hayan venido todos, toda la familia Nabú Aquí presente y bueno, vamos a tocar muy rica música para ustedes Y vamos a recorrer un poco lo que es la historia de Nabú Y todos los temas que hemos hecho con mis hermanos acá Este tema es el primero que hicimos juntos y se llama Abre los ojos Te veo hoy, estoy soñando con palabras de cartón Déjame ver esos ojos de niña Que hoy escondes tras tu sombra de mujer Son tantos momentos que quieres encontrar Y buscaba el sentido para volver a comenzar A comenzar, a comenzar Y por fin abrió sus ojos Se despertó sin miedo a hablar Se dijo que este ya no era su lugar Y comenzó a caminar Olvidarás Y poco a poco las heridas se irán Déjame ver esa leve sonrisa Que se dibuja en tus labios al atrás Son tantos momentos que quieres olvidar Y buscaba el sentido para volver a comenzar A comenzar, a comenzar Y por fin abrió sus ojos Se despertó sin miedo a hablar Se dijo que este ya no era su lugar Y comenzó a caminar Y comenzó a caminar Y comenzó a caminar Recuerdo cuando abrió sus ojos Y despertó sin miedo a hablar Ella por fin encontró su lugar Y ya no hay precio por amar Y ya no hay precio por amar Gracias